Música Bueno y por aquí en un nuevo tutorial les habla Fersha Creation Y hoy les voy a enseñar como hacer un marranito Es fácil para una decoración de una fiesta Este lo voy a hacer porque a mi hija le encantan los marranos y cumplió años Entonces voy a hacerle uno para decorar en la mesa Ahora lo que vamos a necesitar es Gomi, tijeras, cola o silicona también Silicona caliente lo pueden utilizar Estos que venden Estos, el foamy es para hacerle las orejas Y la naricita Y bueno que más vamos a hacer Entonces si quieren ver como se hace Sigue mi tutorial No pega muy bien que digamos estas cosas Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacerle las orejitas Vamos a darle las orejas a nuestro colchón A nuestro Vamos a hacerse las rosaditas Las orejitas Así Se las vamos a hacer así Y se las vamos a hacer aquí así Nos va a quedar así Como especie de una florecita Y se las vamos a pegar Acá Ustedes lo que yo les digo La pueden pegar con silicona caliente Con cinta Y simplemente La cortamos De esta manera Volumen como Miren Entonces ahora va a quedar nuestra naricita aquí Entonces vamos a plancharla Voy a prender la plancha Y les muestro Ok Vamos a poner nuestro foamy Y vamos a plancharlo Bien bacano Cuando uno lo pone ahí Bien bacano cuando uno lo pone ahí Si ven le ven Le ven la forma Miren Queda como Curveado Entonces es Queda chévere Porque Da más la impresión De que es una oreja No simplemente ahí cortada Entonces Este es un truquito Que Que aprendí No es nada Del otro mundo Son dos rodeditas Y nos va a quedar así No es nada Tampoco De mucho trabajo Ahora pegamos Y nos va a quedar hermoso Pues a mi hija Le va a encantar Porque a mi hija Le fascina Los marranitos Y Pues a ella Aquí vamos a A tenerle Esto para decorarle La mesa Bueno Ya que Está la silicona Un poco caliente Vamos a pegarla Acá Donde está En esta mitad Donde está La La marca De Donde Doblamos Nuestra bola Ahí mismo La vamos a pegar Y nos va a quedar Ya por lo menos Aquí le vemos Carita de marronito Aquí ya le vamos Viendo la carita Ahora Las orejitas Vamos a cuadrarlas Dependiendo Como vaya Nuestro marronito Vamos a cuadrarle Las orejitas Bien Puede hacer así Y acá De esta forma Bueno Y ahora Le vamos a pegar Los ojos Con estos Botoncitos Negros Planos Vamos a ubicarlos Y Darle más cara A nuestro marranito De esta forma Bueno Y le seguimos Le acabamos De pegar Los ojos A nuestro marrano Y nos va a quedar Así Queda precioso Hermoso Para nuestro centro De mesa Lo voy a poner Junto con unos Cocktails Y le pegué Una flor En la orejita Para que nos quede Bien hermosa Y este Ya es el resultado Final Miren como Nos quedó Me quedó De bonito A mi me encantó Y ya la mesa Con unas cuantas Cosas para Comer Con los cupcakes Y bueno Esperando la llegada De mi hija No es una bebé Tiene 18 años Pero a ella Le encantan Los marranos Así que Espero se suscriban Me comenten Les guste Y Les espero En un próximo tutorial Fuerza Creation Chao 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 Gracias por ver el video.